Son documentos hechos para ganar votos. Yo diría solamente brevemente lo siguiente. Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara el tercer país seguro. Eso es lo que quería. Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no. México nunca concedió el ser un tercer país seguro. Ser un tercer país seguro es un tratado. Llegamos a un consenso en el Senado de la República con todos los partidos. Yo estuve ahí. Y les dijimos eso no lo vamos a admitir. Entonces ya todo lo demás es campaña.